¿Cómo se puede analizar la reforma de la seguridad social? Y profunda. ¿Qué se puede decir, Oscar, desde el punto de vista del nivel político de esta reforma? ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, una cosa es la reforma en sí, la discusión técnica o política sobre el contenido de la reforma. Otra es el manejo político. Primero, ¿por qué la reforma? Bueno, el Banco de Previsión Social, según declaraciones de su presidente, tiene un déficit del año de 600 millones de dólares, contando no solo las contribuciones obrero patronales, sino también todos los impuestos afectados para financiar el BPS, es decir, va más allá de estos impuestos. La caja profesional está en una situación muy complicada. El servicio de pasividad de retiros militares tiene un desfinanciamiento alto. Bueno, mal que mal, hay algún problema con la caja bancaria, con la caja notarial, con el servicio policial o perspectivas de que pueda haber problemas. Es decir, todo el sistema de seguridad social está con la idea que requiere una reforma, que las reformas, bueno, se tienen que hacer razonablemente cada 25 o 30 años. No es un tema que se pueda estar cambiando todos los años. Entonces, antes de analizar, que quedaría para otro momento, esta discusión, conviene ver el periodo anterior, la de hace un cuarto siglo. Recordemos que toda la reforma de seguridad social, bueno, afecta intereses, expectativas, amenaza beneficios, causa temor, y los beneficios que pueda traer son los que la gente en principio menos ve. Va a ver más el temor que el beneficio. Esa es una realidad en el mundo entero. Y para que sea duradera y aceptada requiere de amplios consensos. No quiere decir unanimidad, pero que sea discutida en los momentos adecuados. Y veamos entonces qué pasó en esta reforma que rige desde 1996. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, empecemos un poco antes. Elecciones de 1989, viene un plebiscito, lo que se llamó el primer plebiscito de los jubilados, que es el que puso en la Constitución este ajuste automático de las pasividades en base al índice medio de salario cada vez que hay aumento de los funcionarios públicos. Bueno, eso fue un golpe, el resultado para los planes financieros que tenía el electo presidente Luis Alberto Lacalle, Herrera, ya estaba el peso que tenían los jubilados, y empieza un proceso de planificar y buscar consenso por la reforma que tuvo muchos cortocircuitos, muchas desinteligencias. Incluso el gobierno llegó a poner reformas importantes del sistema de jubilaciones y pensiones en la rendición de cuentas, lo cual disparó el segundo plebiscito de los jubilados, que se vota en el 94, que prohíbe hacer cualquier retoque a la seguridad social o establecer cualquier modificación en leyes presupuestales. Los dos plebiscitos fueron arrolladores, el triunfo del sí en cualquiera de los dos. Entonces, en ese contexto, lo importante es que el gobierno de Lacalle, si bien no logra avanzar en la reforma de seguridad social, y al contrario, todavía dispara el segundo plebiscito, deja muy articulado unas bases de reforma del sistema de la seguridad social, que no le da ni siquiera para poder aprobarlo durante su periodo. ¿Cómo siguió el tema Julio María Sanguinetti cuando asume justamente su segunda presidencia? Bueno, acá digamos lo siguiente. Ya dijimos que venían bases que habían quedado de lo no realizado, no podido realizar por el gobierno anterior. Pero además es muy importante que se tuvo muy en cuenta todos los riesgos políticos de hacer una reforma de la seguridad social. Y las bases políticas y bases de comunicación en 1995, las podemos definir en 10 puntos. El primero, hacer la reforma el primer año de gobierno. Cosa de tener muy lejos el panorama de las elecciones siguientes. Cuando llegaran a la elección en 1999, la reforma, si caminaba, sería un árbol del paisaje. Segundo, basarse en un amplio consenso, no menos de los dos tercios del 70% del Parlamento. Recordemos que en ese gobierno el Frente Amplio tenía el 30% del Parlamento. No era el peso que tiene ahora. Por lo tanto, Partido Nacional más Partido Colorado, para Nuevo Espacio, superaban los dos tercios, llevaban casi el 70% del Parlamento. Tercero, que la reforma no comprendía ni a los jubilados, ni a los pensionistas, ni a las otras cajas o servicios por fuera del BPS. Sacar el fantasma de que los jubilados, con ese peso formidable del punto de vista electoral, iban a frenar electoralmente cualquier reforma. Entonces, no, ustedes están afuera. Esto es para los que no se han jubilado. Se agregó que tampoco la reforma iba a comprender a los que tuvieran causal jubilatoria en los tres años siguientes. Todavía seguía alejando el horizonte de protesta o insatisfacción. Luego, no ir a un régimen único de ahorro previsional, que es lo que la reforma, por ejemplo, que se ha hecho en Chile, que se impulsaba en Argentina, sino un régimen mixto. Una base en lo que se llama sistema de reparto. Sistema de reparto es cuando toda la gente aporta, sea de su salario, sea por impuestos, y eso se distribuye en los que en ese momento están jubilados. Y otro sistema es el del ahorro, es decir, lo que la gente ahorra. Bueno, ahí se busca que el régimen mixto sea un régimen en mano del Banco de Previsión Social de reparto. Recordemos que los otros sistemas están fuera de la reforma. Y a través de las administradoras de ahorro previsional, AFAP, administradoras de fondos de ahorro previsional, a crearse el sistema de ahorro. Es decir, bueno, en lugar de un sistema de ahorro puro, ni el que venía, uno mixto. El sexto punto, salir de la discusión Estado-privatización, Estado-privado. ¿Por qué? Porque se discutía. Ah, claro, la AFAP es para privatizar la Seguridad Social. Entonces, o queda el sistema de reparto, el BPS estatal, o se va la privatización con la AFAP. Y ahí se impulsó, y fue una de las claves de la aceptación, o de bajar los desiniveles de la polémica, que primero se creaba la AFAP República, propiedad del Banco República, del Banco de Previsión Social y del Banco de Seguro del Estado, que además la AFAP República debía entrar a funcionar varios meses antes que la AFAP privada. Entonces, séptimo punto, se dividió la discusión. Una era la discusión entre el sistema de reparto y ahorro. Otra distinta, no superpuesta, la de Estado-privado. Y no como venían unidas. Lo cual permitió que ya el concepto de ahorro no era ahorro para ser administrado de forma privada. Si no, bueno, podía haber una aceptación dentro de ese concepto bastante fuerte, estatista, de los uruguayos, bueno, ahorro y lo maneja el Estado. ¿Y cuánto de Estado y cuánto de privado quedó en manos de cada ahorrista, de cada contribuyente? Es decir, el contribuyente hasta hoy opta, o por la AFAP República, que es del Estado, o por la AFAP privada, que en algún momento llegan a ser media docena. Es decir, cuánto de privado y cuánto de Estado lo decide cada contribuyente, los propios contribuyentes y futuros beneficiarios. Entonces, así se llegó a una reforma que tuvo poco rechazo a nivel de la opinión pública en su momento, al punto de que se intentaron juntar firmas para referéndum o plebiscito, y no se alcanzaron las firmas. No es que fracasó la votación de un referéndum o plebiscito, no se alcanzaron las firmas. No se llegó a impulsar. No se, digo, se impulsó y no se llegó a concretar que se pudiera realizar. Y lo último es que llegaron los 15 años del gobierno del Frente Amplio, el ala más ligada a la conducción del Banco Prohibición Social, e incluso al movimiento sindical, impulsó reiteradamente la eliminación de la SAFAP. Pero ni el gobierno de Mujica, ni los dos gobiernos de Vázquez, el primero y el tercero, impulsaron la eliminación de la SAFAP. Es decir, la SAFAP fueron mantenidas por el Frente Amplio, lo que marcó que la reforma pudo transitar 25 años sin grande sobresalto. No quiere decir que la gente esté contenta, que es insuficiente, por algo hay que entrar a una nueva reforma, que hay déficit. Pero políticamente se hizo de tal manera el proceso en el año 95 que permitió su aprobación, permitió que no fuera vulnerable y que durara un cuarto siglo. En algún análisis, muchos años atrás, yo califiqué el juego político como una joyita de ajedrez, es decir, donde las piezas fueron todas muy bien movidas. ¿Esa es la principal conclusión que se puede sacar comparándolo con el proceso que se está llevando adelante ahora? Bueno, vamos a ver en otro análisis muy detallado el proceso, pero ya comienza que no es en el primer año, y con unas bases ya establecidas, sino empezar a discutir las bases cuando empezó a jugarse el tiempo complementario, el segundo tiempo, ya estamos más cerca, de las próximas elecciones de las pasadas. Y recién ahí va a venir la reforma, es decir, va a haber una reforma cuya discusión se va a hacer en medio de una campaña electoral. Y eso ya, el arranque complica toda la discusión de esta reforma tan fuerte y tan importante. Gracias, Oscar, por estos minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y ya venimos en instante, vamos a hablar de fútbol y básquetbol también en esta edición Mediodía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!